Hola chicos, pues nada, voy a hacer el sorteo del primer libro que voy a regalar esta semana, Mundo Twitter de José Luis Orihuela y bueno, lo primero que tengo que decir es que sí que ha habido bastantes retuits de lo que ha sido el tweet, propiamente dicho pero no se ha compartido mucho desde el propio post, entonces bueno, pues el primero lo voy a sortear entre la gente que sí que lo ha hecho que han sido solo tres personas, aunque en el computo global pues ha habido más de 20 interacciones, ¿de acuerdo? Entonces a partir del siguiente libro pues ya permitiré que se haga de cualquier manera para evitar estos problemas, supongo que es que me explique un poquito pues eso, como el culo entonces bueno, me he metido en esta página web llamada Sorteados, he reinado a las tres personas que lo hicieron así y nada, pues simplemente voy a darle aquí a sortear y pues a uno de ellos le tocará y me pondré en contacto, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Venga, a ver pues ahí tenemos el ganador ¿de acuerdo? venga, pues vamos hablando hasta luego chicos